Hey, ¿qué onda gente? Pues bienvenidos sean a este podcast. Estamos en el canal de Espacio Alternativo en YouTube. Estamos aquí con mi compañero César y aquí con mi compañero Carlos. ¿Cómo están? Todo bien, ¿tú cómo andas? Al millón, compadre. Qué bueno, ya sabes. Pues el día de hoy estamos aquí para hablar sobre muchos temas. El primero que queremos abordar es sobre cómo va tu música, cómo va el proyecto, qué has hecho, qué viene al futuro, qué es lo que tienes programado para toda tu gente. Tengo machine cosas. Machine cosas. No todas grabadas, porque está cabrón grabar todas. Sí, o sea, pero tengo ahí unas cosillas listas machine para soltar. Me enfoco machine en eso, hago demasiado, hago demasiadas cosas y siempre estoy preparando y haciendo muchas cosas. ¿Algún comentario que quiera mi compañero Carlos aquí? Nos vamos a invitar a la gente que está viendo este podcast para que si tienen la oportunidad de irse a la página de Sin Filtros de Facebook, vamos a terminar un Facebook Live y ahí hubo algunas sugerencias de cosas que se pueden hablar en este podcast. Pero como ustedes son músicos, este podcast me gustaría que ustedes que saben más que nosotros nos cuenten de la escena, de las hipocresías, de las envidias en la escena, del apoyo de la raza, de la falta de apoyo, de sus proyectos musicales, de todo lo que ustedes quieran. Es que en este rollo, en este pedo siempre va a haber envidia Carlos, siempre, por donde quiera que le mires hasta el que es tu, el que te dice hermano, siempre te va a apuñalar por la espalda. Y te va a morder la mano. Te quieren ver bien pero no mejor que ellos. Pero pues eso no te debe de afectar, simplemente tú enfócate en lo tuyo. Yo, si te has dado cuenta, yo comparto todo, todos los demoros que considere compa, yo comparto todo, todos sus previos, sus links. Si tienes algo, los subo porque a mí me gusta apoyar y a la hora de que yo quiero que me apoyen, algunos de los que yo apoyo no me apoyan. A huevo, siempre es así. Así, yo me he dado cuenta pero yo me quedo callado. Siempre, siempre hay raza que le molesta cuando te va bien, o sea, a lo mejor uno no está en un rango tan alto, pero siempre hay raza que le molesta cuando te va bien. Le molesta. Pero, no, no te va a afectar. Cuando saqué el tema, si quieren lo pueden ir a ver a YouTube, mi canal, se llama que voy a hacer. Yo tuve muchos comentarios buenos y demasiados, gente que la neta nunca pensé que me hubieran mandado mensajes. Porque el Carlos me hizo ahí un video, historias en Instagram y la neta me emocioné. Hubo apoyos de mi familia, de gente de otro lado. Me vieron hasta en California, en Los Ángeles. Y es una experiencia bien chida, la neta, porque yo no hago mucha música frecuente, pues no puedo decir que soy frecuente, así que saco una cada vez. Pero yo trato de lo que voy a sacar, hacerlo bien. Y siempre me ha ido bien, pues siempre he tenido buena respuesta de mi gente y de mis fans. Es que cuando actúas bien con la raza, la raza es chida contigo. Son pocos, a lo mejor, los han contado de la gente que es lo que siembras, cosechas. Si tú das buena vibra, te regresan buena vibra. ¿Hay alguna raza en la escena, perdón, que me meta en su podcast, ¿hay alguna raza en la escena que no los haya querido agregar en una colaboración? ¿O que ustedes hayan querido hacer una colaboración con esa persona y los hayan mandado a la chingada? De mi parte no. De mi parte yo no soy mucho. Sí pido fit cuando me gusta lo que hace. Y la mayoría de las veces hasta he tenido la suerte de que siempre me aceptan desde que empecé. Siempre han aceptado. De mi parte igual. Igual nunca. No me han negado algo. Igual tampoco no sé mucho de pedirlo. Prefiero primero hacer como una conexión chida con la persona. ¿Y les ha pasado que alguien les pida una colaboración y que digas tú, ¿sabes qué? Sí luego y lo bates un poquito porque no sea tu estilo, tu rollo. O sientas que no te va a ayudar esa colaboración si no te va. A mí en la gente me piden demasiado fit. Yo siempre trato de ver las ganas que tiene él. Y si él tiene ganas la me hace multiplicar en el doble. Siempre. Si hay ganas se puede todo. Es como la responsabilidad. Sí. O sea igual yo siempre no le niego casi a nadie. De hecho muy raro. Uno acaso negado pero ya pues cuando es de gusto. De que el plano no me gusta y no me gustaría hacer algo con él. Sin ofender a la persona ni nada. Pero que en sus gustos. Órale. Porque en el programa aquel que tuvimos César tú mencionaste como tres o cuatro que dijiste. Yo no haría con este y no haría con este y no haría con este. De ahí para acá ha cambiado las cosas y si harías colaboraciones con ellos o hay raza de aquí de la escena que no. No pues la neta sinceramente hay unos que no me gustan. Y no ofendo ni nada. También los apoyo de varios de los que mencionamos aquella vez. No me gustan y a lo mejor no haría algo con ellos pero los veo y les doy las a sus canciones y las comparto sus links y todo. Porque al igual que ellos, ellos también quieren avanzar pues. O sea a mí no me molesta. No me da que eso me agüita. Que alguien me comparte de cuenta no va por... No va por compromiso se puede decir. Y así pasa pues mucha gente... Pero apoyo es apoyo ¿no? Apoyo es apoyo. Como dijimos ahorita en Sin Filtro no hay mala publicidad. Siempre el amigo del que te compartió te va a ver. A alguno le va a entrar la duda y se va a meter y eso te ayuda a ti. Sí, bueno ayuda a todos. Todos crecemos. Todos crecemos. Así es. Por eso a mí me gusta invitar a gente a mis videos. Como la vez que invité a Carlos. El Carlos gracias al video de José del Club. Pues él sacó un poco de contenido. Sacó la entrevista con Miguel Sander. Sacó extras de cámara. Y creo que muchos de los de Pradera Ranch. Lo ayudaron a compartir ese video ¿verdad? Me hubiera gustado que ese video tuviera las tomas del dron. ¿Se acuerdan que hubo unas tomas del dron que no se incluyeron en el video del Alca? Lo que pasa es que... Bueno los que no saben. Yo dije que no iba a estar en el podcast ¿eh? Y me estoy metiendo. Me estoy metiendo para sacar tema. Lo que pasa es que en ese video que estuvo... Que estuvo muy chido por cierto. Este... Había una... Hay un club en frente del Kraken. Donde ellos rentan espacio para las motos y eso. Y ellos tenían un dron. Y nos ayudaron a hacer tomas con el dron. Pero esas tomas no se incluyeron a la hora y la hora en el video. No. De allá para acá. Así está. Mi sistema apoyo. Y esas fotos... Esas tomas hicieron falta. Pero te agradezco mucho porque me permitieron sacar contenido detrás de cámaras para... También acabamos de grabar un video. Yo y el Moneda. Se llama Yo no nací para el amor. Y decidimos invitar a un compita que la neta se la disfrute mucho en la fotografía. Se llama Golden Eduardo. Pero su página es Golden Photography. Y ha sacado... ¿El de los Golden Boys? ¿El que corta el cabello? No, no. El es otro. Ah, tiene. La neta bien pasada de lanza a mi almoneda. El Alka también sacó unas fotos. De hecho, el Golden... Ahí pueden seguirlo en la página. En mi Instagram. En mi Facebook. Pueden ver mis fotos que me tomó él. Y ahí lo etiqueté. Tiene paquetes buenos también. Ayuda a Machine. Y todos sobresalimos en algo. Pues yo le invité. Él sacó material. Nosotros con su material. Nos ayudó a nosotros. Nosotros lo llevamos a compartir. Y esa gente pues... Se metió a la página de él. Y así poco a poco crecemos todos. Ah, güey. Es compartir. Pone... Ellos tanto como ellos te apoyan a ti. De que te llegan a subir a su página. La raza de ellos te ve. Y la raza tuya ve. Ay, yo quiero una foto con esto. Y así entra la intriga. Pues si se meten al canal. Y empiezan a... Pero voy a caer al Golden allá. ¿Cuánto me vas a hacer una foto allá con el Golden? No, güey. Ya ves. Están bien perras. La neta. Las guachas allí. Cuando subieron las fotos. Están bien perras. Oye. Este... Cuando... Cuando estaba el pollo en la entrevista. De Sin Filtros. Hace unas semanitas. Tú estabas diciendo de que querías este podcast. Y yo pensé que habías preparado ya varios temas perrones para hablar. Ya suéltalos. Suéltalos por favor. Aquí está el pollo puesto también, mira. Y el pollo habla Sin Filtros. Ya dijo. Así es. ¿Qué tú más quieres hablar? Si es cierto que tu novia se peleó con la novia del pollo una vez. ¿O no? No, no. Eso no se toca. ¿Quién sabe? ¿Tú supiste de eso, pollo? Apenas ella sabe. Ok. Como no están presentes, vamos. No, pues mi año no me hace daño. No, eso no se toca. Eso no se toca. Perdón, César. ¿Tú cómo te vas, güey, al momento de hacer una roda? Al momento de hacer una rola. O sea, ¿cómo te diría? Depende las ganas que traiga. Todo es inspiración, ¿no? La inspiración. Sí. Y siempre la inspiración llega en la noche o en cualquier rato. Yo tengo mi celular. Pues a mí yo tengo la letra bien fea, la neta. Ni yo me la entiendo. Yo también. Y yo... ¿Quieres ver mi firma de mi credencial? Sí, la ve. A ver. Ahorita lo voy a enseñar. Yo, por ejemplo, cuando voy en la moto y se me ocurre un verso, lo voy pensando y voy improvisando en la moto y ya lo apunto. ¿Te paras en una esquina? No, ya que llego. ¿No te olvidan? No. Fíjate que yo tengo eso, me ocurren ideas bien perras de repente. Es como esa inspiración. Yo no puedo decir. Si a mí me dicen, ponte a hacer una rola, yo no puedo, güey. No. En la oficina también soy batalloso al momento de hacer una rola con una persona así, güey, porque no me concentro. Casi siempre tiene que ser, no, pues, ya hiciste tu parte, Simona, aguántame tantito ahí en la noche, ya me hago ideas, ya me entra la inspiración y ya la escribo de volada. Es que así debe de ser esto. Y en el momento de las ideas, esa de cuenta de que se me ocurre y digo, ah, ahorita me la voy diciendo, repitiendo, repitiendo, la dije, ahorita la apunto a algo y se me olvida. Cuando se te ocurre una idea, ¿se te ocurre junto con la música, con la tonada o una cosa es la letra y la... Varía, en mi caso varía de que de repente se me ocurre la tonada, una tonadita y la voy grabando, la voy tarareando y ya la grabo en el teléfono una nota de audio volada, para que no me olvide. Ya la grabo y ahí la guardo y tengo un montón de notas ideas guardadas o de repente una frase o algo acá, la apunto y así. ¿Y en tu caso, pues, yo también es...? Yo, pues, la verdad siempre me pongo a escuchar beats de YouTube, le pongo beats type rap, type jera, type alemán. ¿Primero le freestyleas antes de...? Sí. La mayoría de mis coros son freestyleados. Yo me pongo a freestylear. De hecho, cuando estoy con mi novia me pongo a rapearle y yo, cada que digo algo bien, lo escribo. Y ya después que tengo el beat y la mayoría de mis canciones son con un beat de YouTube y lo mando a hacer el beat similar para que la rola quede chingona, pues, y que eso ayude machín. Y, de hecho, también le hice una rola a mi novia, que es un rap. Lo que me gusta también fue el rap. ¿Me lo mostraste? Sí, me lo mostraste. Ya se la enseñé a este güey. Ay, un perro. La neta. Es un coro. Somos enamorados yo también. Es un coro que la verdad me lo saqué de la pluma de Dios. Dije puras cosas reales, pues. Próximamente lo voy a grabar y invité a mi compas esa que invitara a su esposa aquí presente para hacer una toma, una toma a los cuatro, para no salir nosotros solos. Uno vio así como debió dejar en Vicky o yo, unas tomas sencillas, pero bien producidas. Me imagino acá en un picnic, cuatro, caminando. Yo comiéndome todo, güey. Esto está como para bebé, ¿no? Hay un video y lo voy a mandar. No, está chido, güey. Es muy buena idea. Sí. Igual yo casi siempre todo lo he hecho real. Muy rara canción que he hecho así nomás por hacerla que me llegue inspiración de otra. O sea, no te pasa que de repente, o sea, por ejemplo, una dolida. No me salí a hacer una dolida porque no estoy dolido. Estoy enamorado. Yo hice una dolida y cuando estaba bien dolido. Ay, quiero verte hoy. Está así. ¿Habías terminado con tu novia? Sí. De hecho, pues todo lo que escribí fue para ella. Ahora toca la versión 2, no la romántica. Ahora toca la reconciliación. La reconciliación. Pero si son novios solita o están... Sí, sí, somos novios. Y la canción la hiciste y se la mandaste para que lo viera. Toda la canción la hice estando con ella. Para que cada verso que a ella no le gustara me lo dijera. La canción fue supervisada por ella. Cada cosa que yo escribí, ella lo veía y... No, eso no. No, eso no va con nosotros. Jorge, él es bandilón y me el dios, ¿verdad? Es que sí debe decir un rato. Yo también. Traten a su novia como gustaba que te ha traído a su mamá. Ándale. O a su hermana, o a su abuela, o a su hija, futuramente. Carlos, yo le tengo una pregunta a usted. ¿Cuáles son sus componentes, cómo se dice, los exponentes más atleticos que más le gustan a usted? Su favorito. Su favorito. Top 5, top 5 de aquí. Vamos a salir llorando de aquí. No, no. Pan de Dios, Pan Sao. Se respeta, va, se respeta. Quería vos. Tengo un problema con esa pregunta porque yo estoy bien agradecido con la gente que me apoya. La verdad. Entonces, les voy a ser sinceros. Y he entrevistado a personas que no me han gustado su música. Y sí me ha pasado. ¿Como quién? No, no, no. Es que mi fin es apoyar. No, es que ya estamos en el podcast. Ya no es sin filtro. Sí, ya es el podcast de ustedes, acuérdense. Detrás de cámara donde nos puede dar. Mira. Uno de mis favoritos sí es el Alca. Al que mucha gente dice que es el Acromo. Así literal. Porque dicen que yo lo barbeo mucho, pero yo antes de conocerlo en persona, ya lo seguía como músico. Cuando ya lo conocí, ya lo fanciaba, pues entonces fue como un paso. Pero Alca personalmente, dejando la música atrás, es bien buena gente. Es muy... Y porque... Bueno, él y su música, sin dejarla atrás, son... Sí, pero o sea, la música, aparte, como persona, es bien buena gente. Es excelente persona. Yo lo considero mi amigo y le tengo mucho, mucho afecto. El Love que, por ejemplo, a mí en lo personal, su voz y su música me gustan mucho. Siento que está... Es que no es muy constante, pero lo que hace, lo hace bien y hace ruido. Y es lo que importa. De qué sirve que saques canciones una tras otra, tras otra, si no hace ruido. Exactamente. Entonces, su música me gusta bastante. Hace poco, hace poco hice una conversación con un músico del que no me gusta su música. Y la verdad me sentí mal, porque sí le dije que me gustaba su música como parte del video. Y siento que eso es algo que hice que no es correcto. Me traiciona a mí mismo como persona. Y nunca debo de... No lo voy a volver a hacer. Tú sabes quién va a hacer, porque lo más no lo vayas a decir. Sí sabes quién es el que te dije, mira, hice este video con... Y no me gusta su música. Ya, sabemos bien. Entonces, eso me pasó hace poquito y yo me sentí mal. Sí, entonces, generalmente, cuando hago un video, lo hago con alguien que me gusta su música. Y de esa forma... No, mira, pero también las críticas sirven para mejorar. Sí, claro. Cada persona mejora con todas las cosas que hace. Esa persona me trató bien mal en la entrevista, antes de que entrábamos al aire. Ah, no sé. Sí, esa persona. No, deben de ser así. Sí, no pueden decir, porque me trató bien mal en la entrevista. Y yo le conté a otra persona, ¿sabes qué? Fui a hacer una entrevista con esta persona y me hizo esto, esto, esto. A él. Dile en silencio, dile en silencio. No, no, no. Luego les cuento, porque esto es de mí. Sí, pero mi rollo, yo soy más medio de comunicación, soy más de canal y soy menos músico. Entonces, mi fin es apoyar y no hablar más de nadie. Pero yo creo que los músicos tienen que aprender de eso que estoy diciendo, porque muchas veces se creen más de lo que son. Y la humildad es la única escalera que te va a llevar al éxito. Así es. Porque los padres son los únicos que te hacen y que te llevan. Yo a veces, fíjense que a veces ni me acuerdo que yo hago música. Fíjate. A veces me va el rollo. Sí. ¿De verdad? De hecho, nunca checo mi canal. Que ya hay gente que te ubica, pollo. Sí. Pues ahí en el barrio casi todos me ubican. Cuando, a veces, cuando también, me topo a gente así de morros por la calle. Y me dicen, hijo, no, sé que una rola. Ya, luego le digo, luego. Porque la neta, ahorita tengo dos, una canción grabada. Tengo una con el Alka. Que ya está, esa ya está prácticamente terminada. Falta que el Alka nos contactemos para ponernos de acuerdo con el video. Va para mi canal. Es lo que dijo el reto ahorita. Va para todas las plataformas, va. Mi rola con el Curse, que ya está prácticamente terminada. También va para todas las plataformas. Ahorita que dices eso. A mí me gusta la música del Curse. Siento que está bien poderosa su voz. Sí. La tiene la voz bien poderosa. Y yo no había tenido la oportunidad de conocerlo. Lo acabo de conocer hace dos semanas. ¿Leo Cool, no? Me dijo. Sí, 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 sí. Él te dijo, yo te dije, yo te dije. Este, y él también me dijo porque trabajábamos juntos en la obra. Dijo, oye, ¿para quién crees que me va a poder atajarlo? Yo ya le había dicho el Alca y yo le había, en algunos videos había dicho eso. De que no, invité al Curse porque me mandaban a la verga, ¿eh? Sí. Ya lo había invitado y no me había, ni me dijo que sí, nada más, ni ha visto, creo. Pero es bien buen rollo también. Sí, 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 una cosa exagerada. Yo me hice la idea de que no era tan chido como es, pero su música me gustaba mucho. Entonces, podía ser un músico. Está pesado aquí. Ya tiene rato también dándole. Sí, sí. Y tiene muchas fans el Curse. Lo vi en Notas Usuales, Jorge. El Curse es el que se les lanzaba y se les sentaban arriba. De verdad, estuvo en Notas Usuales. Oye, una pregunta sobre el Moneda. En un comentario, sí. Lo que pasó con Pamela Chup. Ustedes salieron un video con Pamela Chup como lo hizo Moneda con Pamela. ¿Tú qué, güey? ¿Tú pollo? No, la verdad no. Yo sí. Estamos, eso está muy, hay que tener huevos, la neta. Sí me mancha. Yo cuido mucho mi imagen, fíjese. Mi pelo y mi cara no van, como pura grasa y ando ahí en el aire. Tú no me lo has hecho un video con Pamela Chup como el que hizo Moneda. No, está bien extremo esa cosa. Quedarme pelón. No, güey, deja todo el pelo, güey. Le agarró pasta y se la metió en la de esta, güey. Sí, pero le metió pasta en la de la de la de la. Lo metió en el baño y le metió la mano. Le metió la mano a la riata y le puso pasta y el Moneda, ¡ah, me arde! O a lo mejor, ¿todo eso fue parte del show? Bueno, el Moneda dice que fue parte del show. ¿Le pagaron? No, no le pagaron. Le preguntaron que si quiere hacer un video y resulta que Pamela Chup, antes de grabar, es una persona normal. Pamela Chup es un personaje. Es un personaje. Buena onda, chido, que habla como hombre, que se portó chido contigo y que te cuenta que es puro show. O sea, antes de ahí una preparación previa y ya cuando estás en el rollo, te das cuenta que es puro show. Pero sí siento que lo que la gente ve no es... O sea, tú sabes eso, pero la gente no sabe eso. Pero si se fija, la gente le gusta ver eso. Porque está divertido, sí. Porque es irreverente. Sí. Es como lo que hacía Badabun con lo de poniendo en fieles, ¿no? Sí, todo eso le gustaba. Que según no era... Que de ura y de ura era verdad y luego sacaban que era mentira eso, pero a la raza le gustaba verlo. Entonces, de la pregunta que me hiciste a mí, le dije tres. O sea, realmente sí me gusta mucho la música del Alka, me gusta el Love que como canta, sí me gusta la música del Kurs, sí me gusta el Jaren B, el Navi, tu Pollo, obviamente. Me gusta algo que ha sacado el... Me gusta del... Ay, siento que el Sander... No quiero que le cambie la voz. No quiero que tenga voz de hombre, porque la voz de niño que tiene está curada. Me gusta, me gusta la voz del Sander. Sí me gusta el Smoky, pues a quién no. A quién no, es el ídolo del Smoky. Sí me gusta el Smoky. Me hubiera gustado que el Smoky... Que fuera rico, que fuera muy rico para que la gente se motive, ¿no? Porque como él es muy famoso y a lo mejor no es rico, pero me gustaría que fuera muy rico para que él se motive de que la gente se... Bueno, sí, la veo, sí. Yo digo que tiene feria. Sí, tiene. A lo mejor no es tan rico el nivel, pero... Tiene marca que lo patrocinan, pero él es humilde, la neta, él es humilde. Yo lo vi en el camión cuando estaba pegando ya. Pollo, ¿tú cómo te consideras en el rollo de las tiraderas? ¿En el rollo de las tiraderas? O sea, si a ti te tiran la responde en corto. Sí. Bueno, no, fíjese, la neta, no me tomo mucho eso, porque pues nadie me ha tirado. Tirando a los de Callejón y tú estabas dentro de ese grupo. Yo estaba dentro de ese grupo, pero los morros, ellos si están viendo eso, ahí están las capturas que dieron para atrás. ¿De qué? El no creen, los morros del Callejón, el Garo, el Chore, el Ema, no quisieron respuesta, ellos iban a ir a los... Como dijo el... No, pues es que... Como dijo el Hardenby. Yo prefiero los puños antes de marcar. Sí, y el morro ese, el Zap, dio para atrás. A la... No le dio para atrás. Sin filtro a las velas. Y ahí están las capturas. O sea que si te tiran, así no responde. No. Bueno, es que ya una cosa decía... Pero es que también depende de quién te tire. Si te tira uno, dos, dos, uno de arriba. Sí conviene más. Sí conviene tirar. Y como decía el secano, es como de que la música es música y la calle es calle. Es como llévalo para la calle y pues va a salir mal. Vamos a agarrar una verga, o como sea, ¿no? Pues me entiendes. Pero ya, si te tiran con música, pues no responde. Pero siempre y cuando también convenga, pues. Sobre el nivel de la tiradera. La tiradera de Resident con el... Pero esas son ligas mayores. Sí, esas son superligas. Si tú fueras a llevarme, sí le hubieras contestado. No, yo no. Es que todo el mundo piensa que lo fulminó y no tiene ya nada que contestar. No, es que llevarme y no hace así. A lo mejor y el vato sí tiene con qué responderle, pero pues... No sé, el vato ya está posicionado. Es que fíjese que a Resident lo sigue... Hombres. Raperos. Y a llevarme... Y luego Resident es de la época de antes. Lo sigue muchas niñas. Morrillos. Y no sería muy educado de su parte sacar tirando cosas malas a otro rapero. Él nos va a dar un ejemplo bueno, pues. Yo me tomo de ese lado. A lo mejor por eso no lo hace. Y el contenido de la tiradera, de la rola que le hizo Resident, ese rolonerón de ocho minutos, ¿te gusta? ¿Sí te gustó? Resident siempre me ha gustado. Desde que sacó la de La Vuelta al Mundo, Atrévete Tete. Fue era lo que se escuchaba más para Morrillos. Sí. La de la tienda de locos. Yo en el esquizofrénico. No, ese es mi favorita. Ese es mi favorita de Resident. Ok. Es que todos están escuchando. Bueno, los que están escuchando, ese es el Jorge. Yo en el rollo de la tiradera, yo me considero que igual, sí, tiene que valer la pena. También. Salud. Y debe de haber un tema detrás, pues, no nomás porque... Sí, no nomás tirada por tirada, porque hay razas que tiran nomás, uno no le hace nada de tirada, nomás por envidia. ¿Detrás o detrás? Detrás. De que sea algo que valga la pena, pues. ¿Se imaginan un día en una sesión con el... Con Bizarra? Imagínate en una sesión con Bizarra. Imaginémonos cosas chingonas. Imaginémonos cosas chingonas. ¿Qué es... Ustedes que son músicos, ¿qué es lo más chingón que les gustaría a ustedes algún día hacer? O en un lugar donde les gustaría estar, o alguna cosa así que dijeras, cuando yo haga esto, yo me voy a sentir pleno y realizado. A mí me gustaría... O sea, logro machine así, machine, pues es lo que viene siendo la fama, todo eso, o sea, toda la raza que apoya. Yo creo que es diferente, de cuenta fama decirle, decirle, ah, tengo fama, pero más que nada digo fama por gente que apoye, pues, ¿me entiendes? Cuando sientes que la raza te quiere machine. Así es. Cuando logres que mucha gente te quiera machine. Ajá. Eso te va a sentir... O sea, imagina el respeto, o sea, aparte de que, ah, es famoso, o sea, que digan, no, ese vato, como nosotros con Residente, o sea, podemos decir, ese vato está bien pesado. Que digan eso. Pero un sueño acá, machine, aparte de eso, sería un llenar, no sé, un lugar grandísimo, de cualquiera será, lo que se pueda. Hay gente, hay raza que llena millones, va, o medio... Yo me confundo contigo, César, y no estoy seguro en qué género ubicar. Ni yo. Cuando estemos hablando de que seas muy famoso, ¿qué vas a estar cantando? Todo. ¿Banda? ¿Qué? ¿Guitarra, trío, norteño? Todo, todo. ¿Todo vas a cantar? Todo. Es que ahorita la música, pues, es de todo. Y creo que... Santa Fe Clan acaba de sacar una colaboración con la sonora Dinamita. Y los acadiscos de cumbias, del borro y todo. Y luego es como... Yo digo, o sea, me considero, no soy bueno, tan bueno acá, tan metido en el rap, el trap y todo eso, pero le sé un poco, pues, y más o menos me puedo hacer unas rolas y todo eso. Eres versátil, entonces. Ajá, trato de meterme en todo. Yo también ya le... El pollo también. ¿Tú qué no cantarías, pollo? ¿Qué no cantaría? ¿Qué no, qué no, qué digas tú? Yo, yo, por ejemplo, ahí me preguntaron, Carlos, ¿qué tipo de música te gusta? Y Jorge y yo somos de surtido rico, ¿eh? Podemos escuchar desde... A lo mejor yo puedo escuchar desde un buen rap y termino escuchando a Gloria Trevi, a lo mejor. Y después, a lo mejor veo a Alejandra Guzmán y después veo a Natalia Jiménez. Entonces, realmente, yo soy muy surtido, menos la banda. Entonces, yo sí sé que no me gusta. Yo sí cantar, que no, no es mi caso. Lo único que no cantaría sería banda menos corridos... Tumbados. Tumbados. Yo nunca, nunca jamás... Me voy de aquí, me voy de aquí. ...corridos tumbados. Tú, pollo, ¿qué tú nunca cantarías? ¿Qué yo no cantaría? Pues yo pienso que el rock... A mí no me gusta el rock. Ah, ok. ¿Pero cuál rock? Como el del tribo, como el de Alejandra Guzmán, o como cuál rock? Pero el rock de esos, de los de Estados Unidos. Ah, ok. A mí el tri, no. Como mucho metal, así. El tri, ese güey está enrifado. ¿Cómo se llama? El Alex Lora. Está bien rifado. Me gusta más que en la cumbia, a mí. Ah, sí? Celso Piña. ¿Y si te ves cantando cumbia? La colombiana. Sí. ¿Te emocionaste cuando Celso Piña sacó, corró la congena? Sí. De hecho, hay una serie que se llama Lejos de Aquí, creo, donde sale un güey con el pelo hasta aquí, de Monterrey, que bailan cumbias. De hecho, yo me pongo a bailar cumbias. ¿Pero eso es como cumbias colombianas o qué? Son cumbias colombianas. Está que... Y se pueden bailar acá. Como la de Mexa, Jorge. Sí. Eso sí lo bailarías también, ese. Sí. A mí me gusta bailarías, banda, reggaetón, lo que sea. A ver, pues yo, como brujos, como brujos en el futuro, así. Un rollo, este rollo es del diablo, lo que les voy a preguntar. ¿A los cuántos años te vas a casar? A los cuántos años me voy a casar, ya que le puedo dar una vida buena a mi esposa. Y, pues, como esto es así de soñar nada más, ¿cuándo crees que eso pase? ¿Cuántos años va a tener el pollo? El pollo tiene 19, ¿cuántos va a tener cuando pase eso? Mi meta es como en unos 5 años ya vivir de algo bien. ¿A los 24? Ya estar estable. 25. Oh, dale. Tú, César, Aragón, ¿qué onda? No, pues, yo creo que todo cambia y no sé. Yo no sé qué vaya a ser de mi vida, o sea, yo trato de llevarlo bien, pero no sé. Aragón, unos igual, unos 5. Nos podemos morir mañana, ¿verdad? Ah, no, no sabes tú. O puede ser que pase algo de repente y ya no quieras la música, quieras otra cosa. No, no creo que eso me pase. Puede pasar. Apenas que me quede mudo o algo así, pero... Es que el amor a la música, pues, está potente. De hecho, yo creo que es el amor más grande que existe. Porque uno deja todo por eso. Yo dejo todo así. ¿Por la música? Uno trabaja, fíjese, uno trabaja, se mata toda la semana. Para parar un video, una grabación, ¿verdad? Es que como hoy te dejo... Sí, es que... Sí, a ver, güey. Trabajas toda la semana y desde el lunes que empieza la semana estás pensando. El sábado voy a grabar la canción esta. El sábado voy a poner una cita al productor. Tengo que terminar esta rola para mandársela a Kelly Norton. Estás con los nervios de punta. El beat. ¿Tú eres tímido al cantar en vivo? No, yo no. Yo he cantado con el Sander, con el Zomi. Cantamos en una hamburguesa. Cantamos ahí en la casa del show que MC Tartel, ¿lo conoces? No. Canté con el Navi en la Casa Amarilla y en el centro. A mí qué sé yo. Fíjate que yo soy medio tímido. De repente traigo... Hay mis momentos que yo digo, ah, traigo una de cantar y de volada. Si hay algo donde estén tocando algo, yo voy solo. Pero es cuando ya si están jugando algo, nomás ando en la bolita y de repente me dicen, hey, vente. Y es como que, ah, la verdad no me siento con el ánimo. O a veces hay nervios. Y cuando hay nervios me tengo que aventar de una para que me vayan. Siento que hacer lo regional es más difícil que hacer rap. Nada, algo. Porque hacer la melodía y hacer la tonada y entrarle a la pista está difícil. Está difícil entrar en los tiempos en la guitarra y todo eso. Porque un rapero puede agarrarse un beat base que te encuentres en YouTube, sacarle un coro, sacarle un tema, acabar la rola así, grabarla y mandársela a tu beat maker. ¿Sabes qué? Esta rola la grabé, este video es mío. Hazme un igualito. Sí, no. Y ya. Y tú tienes que hacer la melodía, la tonada, tienes que hacer el requinto, los bajos. Fíjate, sí requinteo y todo eso, pero en lo personal yo tengo el morro que me graba todo eso. Yo lo puedo grabar, pero el morro toca más chido. Y luego ese morro, el morro con el que era Guayamabi, güey, el productor y todo, tiene un estilo para tocar bien perro, güey. O sea, ese morro, siento que el estilo de tocar a ese morro le queda perfecto en mi rola. Por eso grabo con él. He querido meter otro morro, pero la verdad no me terminó ni convencer. Digo, ese morro es el que va a seguir grabando mis rolas. A lo mejor le tocan a otros conmigo, pero él va a seguir grabando. O sea, al mismo momento de estar bien. A ver, esta mano nos vamos a poner de acuerdo para nosotros. Te voy a llevar porque con ese morro va a que lo puedo grabar. Vamos a ver. Yo salgo a las 7 y me voy desaliendo. Vamos a hacer algo de karma. Eso es de karma, ¿eh? Este, resulta que cuando las cosas las haces bien y de corazón, se te regresan. ¿Sí, no? Sí. Entonces cuando apoyas, se te apoya. Porque es muy fácil decir, quiero que me apoyen, que la escena no apoya, pero a lo mejor no apoyamos. Entonces vamos a hacer algo de karma que ojalá que se quede como parte de. Entonces, como este es el primer podcast de músicos y ustedes son dos músicos que no nada más son buenos, sino que yo estimo y son mis amigos y les agradezco mucho porque me están apoyando a mí y a mi canal. A mí me gustaría que en este espacio, en este momento, en esta parte, mencionar a dos músicos que ustedes reconocen y que le pidamos a la gente. Como esto es karma y todo lo que le decías a la gente se te regresa, vamos a, cada quien va a decir a dos, ¿no? A los que le vamos a pedir a la gente que los apoyen. Y está chido porque si cada vez que hago una entrevista, cada entrevistado menciona a dos personas, a dos músicos para que los apoyen. A lo mejor si tenemos diez invitados, vamos a apoyar a veinte músicos. Simón, está curado, pero entonces, pollo, dos músicos que le vamos a pedir a la gente que los apoyen. Mire, yo le voy a decir a uno que en persona es mi amigo Machín, el Navi. El Navi, ese güey, yo desde que lo conozco siempre ha estado, le han tirado mucho, ha estado ahí, siempre el Navi ha estado ahí, pues en todos los eventos, se mata, grabando, le mete corazón, pues y yo, yo opino que ese güey debe de ser bien apoyado. Muy bien, y aparte el Navi es buena persona. Y luego tuve la confianza, es lo que a mí me gustó, pues que tuve la confianza de hablarme y de meterme a su remix. Porque no, no, no metes a cualquiera un remix. Porque es una canción tuya y el remix, según, tiene que quedar mucho mejor. Y la neta, sí quedó mucho mejor. Y como vi, en lo del remix, pollo, yo quiero decirte que qué bueno que va a salir ese remix, qué bueno que vas a estar en la fe. Porque eso es estar vigente, eso es estar relacionando y haciendo tu música y la gente esté reconocido en su trabajo. Estoy en el remix, también de José del Club. A la bestia. Y decía, ¿puedes hablar o todavía no? Sí. ¿Quién va a estar en ese remix? Pues está Alca. Órale. Está el Curse. Se va a grabar en el Jambra. Ya está grabado. Ok, el Alca, el Curse, tú, ¿quién más? El Oscar. El Oscar. El Carlos LG. Ahora, el José Ron, ¿qué tiene el Carlos? El Vital. El Vital Baracamontes. El Sander. El Sander. El Sander Bebé. No, ya no es Sander Bebé, ese Sander tiene la voz de Ronca. ¿Y qué más? Y yo. A la verga. Se juntaron los pesados. Se juntaron los pesados. No en este podcast, pero un día cuéntame de qué se trata la rola de José del Clube. Me da mucha pena preguntarte, pero no lo entiendo mucho a la letra. Este, César. Ah, tú ya me dijiste los dos. Me dijiste el Navi. Yo le puedo decir uno y dos, porque él le digo uno y yo le digo otro y así por para... Ok, tú César. Te menciono dos compañeros. Un músico. Primero uno y luego el pollo va a decir el otro y ya dices tú el otro. Ya casi terminamos el punto. Para que apoyen, yo tengo un compa, perdón, que se llama, igual que yo, se llama César Navarrete. Ok. El morro escribe bien perro y el morro también le entra a todo. Más que no ha sacado. Ya tiene una rola grabada conmigo, pero no la ha sacado, no nos la han entregado. Entonces el morro se tiene machine rola, todo lo que me ha enseñado y la va a grabar y todo eso la va a sacar. Y yo le voy a ayudar machine a ese morro con todo. Yo lo llevé al estudio, yo lo voy a apoyar machine a ese morro. Se llama César Navarrete. Sí. Llevamos al Navi y al César Navarrete para que la raza los apoye. Y si los apoyan, que vayan a su canal de YouTube, que les digan que estamos pidiendo el apoyo para ellos. Mi compa todavía no tiene su canal, pero yo lo voy a publicar ahí. Yo en cuanto lo haga, porque su primera rola que va a sacar en su canal va a ser conmigo. Ya no más que no la entré. Ayer fuimos a hacer una sesión de fotos para esa rola. Está trabajando también. Y el otro que yo quiero que apoyen, aquí lo tengo lo de mí. Este morro, la neta, no, no es por cromarse ni nada, pero ese tipo de contenido que hace este güey, es lo que deben de ver y es lo que deben de compartir. No andar compartiendo babosadas de morros quemando mota. No andar compartiendo cosas que no son reales. Eso fue real. La canción que sacaste de la uno está... Se me salió una lágrima. Todas mis canciones han sido reales. Jugaste nuevo. Se me salió una lágrima. La canción de mi novia también. César, la canción que sacaste de tu abuelita, la voz que se escucha al principio, ¿no es tu abuelita? Sí, es ella. Ah, ¿y de dónde la sacaste? Unos audios de WhatsApp que yo tenía ahí de ella. Eso es lo que debemos de compartir. Qué fuerte. Yo le había dicho, te quiero mucho, y ella también, yo también te quiero, hijo. Ok. Y el audio, porque se escucha, se escucha la rola, está, yo también te quiero, hijo. Y luego, luego se escucha que dice, ahí está el César, porque antes de que ella lo operaran, antes de la operación, que en esa operación fue donde falleció, ella, le hicimos, hicieron llamada con ella, mi mamá y todo, y grabaron esa llamada y ella estaba preguntando por mí, pues. Fue el último que dijo. Ay, que lo hubieran grabado, ¿eh? Ajá. Lo hubiera preguntado por mí. ¿Tú vivías con ella? Sí, vivía con ella y con mi abuelo. ¿De qué falleció tu abuelita? Hay cuenta que, hay cuenta, hay cuenta, ella se fue en finales de noviembre, por ahí. Dos, tres días después de que vine yo para acá. Se fue de vacaciones para La Paz, porque ella tiene a su mamá y tiene a mi tío, que es un hijo de ella. Se fue para allá. Entonces, pues ella se fue de vacaciones normal, pero días antes, ella había estado mal en el estómago y no sabía qué tenía, la llevaron al doctor y todo, y regresó y se le quitó. Y ya estando allá, le dio COVID, le dio COVID y algo, ella tenía algo reventado o algo así por dentro. Y el COVID, pues, ya terminó de agarrarle con todo y se puso mala y mala y ya la operaron y en la operación, creo, no recuerdo muy bien, o finalizando la operación ya falleció. ¿Tú cuándo fue el último que lo hice? ¿Cuándo me pedí de ella? Cuando salió de la casa, le di un abrazo y todo y se subió al taxi y se fue. ¿Cuántos días duró en el hospital tu abuelita? Pues, yo creo que unas dos semanas se aventó. ¿Y no fuiste a visitarla en ese tiempo? No, se fue mi mamá y se fueron todos, pero yo no. No me, no me pueden llevar a mí, se fueron nomás ellos. ¿Porque todavía no la hubiera dado? No, pues, no sé, yo creo que situación económica, sí, pues, se fue mi mamá. Ah, pero es que era en Ciudad Obregón. En La Paz. En La Paz, en La Paz. Se fue mi mamá para cuidarla para allá. Es que pensé que estaba en un hospital aquí. Fue, hay cuenta que fue a cuidarla porque fue por ella. Fue por ella y, y pues, ya no se la pudo traer. Ella ahí decía en el audio, este, ya para terminar la operación, para que, ya para irnos, decía ella, sí. Ok, muy fuerte. Qué fuerte, Pollo, cantar una canción a una persona tan importante en tu vida. Yo no podría cantarla. Pide que me estaba quebrando cuando la canté. Yo no podría cantarla. Fíjate, ya de cuenta, ese día grabé el corrido ese con mi compa. En la barrete, estaba grabando ese corrido. Es un corrido sentimental, o sea, personal. Y ya de cuenta que tenía también esa rola grabada. Y ahí me andaba fallando machín la voz. Y el morro con el que era, me decía, neta, ya no grabes. Y dice, ya vete, no, si no puedes grabar, ¿para qué grabas? Y yo, no, pues, está bien. Ya no grabé el corrido, ahí lo dejé. Y le dije, ponme la otra. Y me puso, yo no la había escuchado. Yo acostumbro a que nunca escucho la rola. Él la graba, él deja toda la rola lista, nada más para que yo meta la voz. Y yo no acostumbro a escucharla y practicarla. Yo no digo, ponme el audífono y yo voy a escuchar. Aquí voy a escuchar la rola. O sea, la voy a reaccionar a dar cuenta cómo quedó la melodía. Y aquí mismo la voy a ir cantando. Y me la puso y una estrofa larga. Un pedacito de coro y ya. Rápido la grabé. Sin problema. Del sentimiento, ya nomás escuchar los audios y eso. Ya está, está, está. Y me temblaba la garganta, la cara. Cuando te naces, sale de volada, natural. Pues yo voy a pedir apoyo para dos músicos también. Yo no estoy en el podcast, pero estoy aquí metiéndome. Este, aprovechándome de la posibilidad. Y a los dos músicos que les voy a pedir el apoyo, pues son el César y el Pollo. Que los tengo aquí. Tengo suerte de poder pedir el apoyo para dos. Entonces ojalá que la raza que esté viendo este podcast. O que vio la conversación de Sin Filtros. Que a veces hay poca gente, pero la gente muchas veces la ve cuando ya no está en vivo. Entonces pedirle a la gente que apoye al Pollo y que apoye al César Aragón. Pollo, me encantaría que tu canal se llamara Pollo, pero bueno. En esta parte final, dile a la gente de tus redes sociales. Es que de eso no hay que decir. Quiero agregar algo que le quería decir al Pollo hace tiempo. Que aparte de musicalmente y como compa que nos llevamos más chinchidos. Que le tengo confianza pues en el sentido de platicar Sin Filtros. Nosotros platicamos como si nada, no es todo bien. Una vez vi una publicación, creo que compartiste tú. Mi novia mencionara cosas de mí, no sé qué. Y vi una que te puso, y yo he visto también en tu estado, güey. Que quieres más china a tu jefa. Sí, güey. Sí, yo vi eso y. No, no, no la quieren el Pollo. La quieren todos los amigos del Pollo. Sí, güey. La jefa del Pollo. Monsiobra, tengo que conocer también. Es bien buena onda, mi mamá. Hasta la verdad de comer a veces. Se me hizo bien chido eso pues. Dije, qué bonito que es. Y luego una vez me mandaste un video, estabas ahí con ella, no? Sí, estaba comiendo Estaba haciendo comida Qué bonito Cuando alguien es resultado de una familia amorosa O de una familia unida O que tiene una mamá así, se nota Eso se nota Igual lo contrario, ¿no? Cuando uno es parte de una familia disfuncional También se nota machín Entonces chicos, ustedes me piden el podcast Porque de ustedes, yo aquí me metí de Metiche Gente, pues espero que les haya gustado Esta plática que tuvimos, un poco corta Aquí con mi compañero César Del género Pues ya nos aventamos Un buen tiempo hablando Cosas reales, cosas bien Cosas relacionadas con otra música Y pues Nada de género, nada de Polémica Espero les haya gustado, que lo vean todo Aquí dejen en la caja de comentarios Qué fue lo que más les gustó, les sorprendió Sobre nosotros Dejen preguntas, nosotros ahí estaremos checando los comentarios Suscríbanse al canal de Espacio Alternativo En mis redes Me pueden encontrar en Facebook Como Ingeniero Aguilar En Youtube como J.AguilarMX Y en Instagram como XJ.Aguilar02 Y a mí me encuentran como César Aragón en todos lados Todos, absolutamente todos Y ojalá que este podcast Que ustedes están abriendo Que yo tenga la posibilidad de invitar a otros músicos Porque está chido Por la posibilidad de conocer A otras personas que también están luchando mucho Y está bien chido platicar también Está bien chido platicar Sin filtro Sin rollo Pongo que tenemos el sillón Para estar acá Y con el bracito así Y peleándonos por la de esta Un rato a él, un rato a yo Sí, está bien cómodo De la otra silla, ¿verdad? Sí Porque está muy alto Sí, de la espalda Esas sillas las compré para el podcast Por error Porque pensé que más altas Iba a estar mejor Pero realmente no No hay como el sillóncito Yo creo que voy a terminar Con dos sillóncitos chiquitos Para que puedan estar Uno enfrente del otro ¿Verdad? Sí, era puesto Dos sillóncitos así Este Una cámara aquí Grabando para allá y acá Y otra grabando para allá Perfecto Es una idea creo No, y es una buena idea Es una buena idea Y lo pensé después Realmente ahorita Yo mismo estaba incómodo En esta sillota Hasta arriba Entonces Si la gente quiere saber De qué estamos hablando Pues que se vayan a la página De espacio No, a la página de Facebook Sin filtros Sin filtros Se llamaba espacio alternativo Se llama Sin filtros Donde está una conversación Más larga con Con estos chicos Y pues nos vemos En otro podcast Gracias pollito Gracias César Chao Ahí ya se me fue la voz Ok Por favor Ay José Nada mal ¿Estás durmiendo? No, mira Mira, yo tengo ya Dos versiones del pollito Una versión Donde tengo Un en vivo Desde su casa Donde está peinando Y ahora tengo Una versión en el sillón Donde está así Y yo hasta quitarlo de ahí César Y una conmigo Donde vine bien peinado Y en la otra Levantas la pinza Y detienes el teléfono Para que no se vaya Perfecto Es que como lo vi Como está Esta cámara está bien No se vaya Para que éstas Es que no se vaya Y no se vaya No se vaya No se vaya Y no se vaya Y no se vaya